Si me preguntaran cuál es el espacio indicado para hacer tu boda y tener unas fotos demasiado especiales, yo diría que uno de ellos es Zonae, porque en Zonae encuentras absolutamente todos los espacios que uno busca para tener unas fotos bonitas y la luz que genera Zonae en las horas de la tarde es muy difícil de encontrar en otro lugar, porque tienes también el bosque, el lago, los jardines, las flores y puedes abarcar un espacio demasiado grande donde los rincones para hacer las fotos son infinitos y cada rincón tiene una magia especial y única, por ejemplo el establo, el establo es uno de mis preferidos porque es muy romántico, es muy bohemio como soy yo y también tiene pues como esa magia de la madera, el vidrio nuevo que le pusieron, entonces es muy difícil, o sea es casi imposible no tener unas fotos bonitas llueva o no llueva en Zonae, porque cada espacio se presta para ser un escenario perfecto y poder tener las fotos que siempre soñaste para tu boda.